Bienvenidos a todos a una video play, hoy les traigo un nuevo video de como instalar mods en Poyab Launcher Este video servirá para todas las versiones anteriores y futuras a las que yo estaré usando O sea que si sale una versión mayor a la que usaré como ejemplo para instalar los mods, aún funcionará este método Ok, dentro intro Lo primero que debemos tener será un administrador de archivos Si yo les recomiendo descargar Solid Explorer, esto es para que no te confundas al seguir el tutorial Ok, una vez listo todo, continuemos Lo primero que haremos será descargar los cargadores de mods ¿A qué me refiero con esto? Que descargaremos desde Forge o Fabri ¿Y qué es esto? Pues esto amigos son las herramientas que me modificarán en el juego para que nos permitan instalar mods Ok, ¿y cuál es la diferencia con el uno y el otro si ambos sirven para descargar mods? ¿Cuál debo elegir? Pues Forge está más completo permitiendo cambiar y agregar una gran variedad de cosas a nuestro juego Pero tiene una gran desventaja y es que es muy pesado y requiere muchos recursos del dispositivo Por lo que no todas las versiones son compatibles y crashean al intentar abrir el juego Y Fabri pues es algo similar a Forge pero más ligero No soporta muchos mods pero en Fabri es más compatible con todas las versiones superiores a la 1.8 Y sé que no te crasheará ya que no te exige tanta memoria al dispositivo Podrás instalar muchos mods pero solo los que tengan soporte para Fabri Yo te recomiendo que instalas Fabri si no tienes un teléfono muy potente Hazle un teléfono con menos de 8GB de RAM Ok, una vez elegido el cargador de mods que usaremos Eso, ahora te instalar Primero que nada descargaremos el cargador de mods Y para no hacerla de larga ahora le diremos cliente Ok, una vez elegido el cliente que usaremos la descargaremos siguiendo el enlace que les dejaré en la descripción Y luego también descargaremos los otros archivos que les dejaré en los diferentes enlaces Ojo, fíjense que descarguen todo y para la versión que usan Porque si no les va a crashear el juego y les va a dar un error llamado Code Error-1 Bueno, una vez tengan ya todo abriremos el Poyablanche y elegiremos la versión que usaremos En mi caso es la 1.16.5 La cual es la última versión liberada hasta ahora Recuerden usar los mods que son para su versión Si no les va a dar error y ya no les va a abrir Ok, una vez descargada la versión que usaremos le damos en ajustes y nos abriera esta pantalla Luego donde dice instalar Forge Fabric, etc. Le damos y ahí nos abrían los archivos Luego buscamos el instalador del cliente que descargaron, en mi caso Fabric Pero lo mismo con Forge Aquí nos preguntará para qué versión es En mi caso como yo les digo que estoy usando la 1.16.5 Pondré la 1.16.5 Y luego empezará a cargar y se realizará el Poyablanche Y listo, vamos a donde eligen las versiones y realizamos hasta mero abajo Donde vean el nombre del cliente que descargaron Luego eligen y lo abren Aquí tardará mucho en abrir pero es porque está instalando lo que necesita Esperamos hasta que cargue hasta la parte de título Y luego lo cerramos Lo primero que haremos será configurar el navegador de archivos para que nos muestre las carpetas ocultas Lo primero que debemos hacer es presionar los tres puntitos en la esquina Y darle en opciones Y luego darle a mostrar archivos ocultos Y con esto ya estaría configurado el administrador de archivos Así que continúe Una vez descargado todo y configurado el administrador de archivos Vamos a copiar todos los archivos descargados a excepción de los instaladores de los clientes Ok, los moveremos al siguiente directorio Games.poyablanche.minecraft.mods La carpeta Games la encontrarás en la raíz de tu memoria interna Una vez copiado todo sería todo lo que... ¿Todo? ¿Todo lo que todo? Lo siento, es que me trabo un poco Solo abre el Poyablanche y elige la versión del cliente Y listo Como puedes ver ya funciona excelente Una vez tengan ya todo Vamos a ir a opciones Vamos a ir a donde dice iniciar un... No, controles personalizados Y aquí nos aparecerán nuevos controles En mi caso me aparece así porque yo los tengo configurados a mi gusto Pero sí Dejen vigilar el teléfono Ahora sí Si deslizamos en este lado nos aparecerá esta pantalla Aquí podemos agregar botones extra y configurarlos a nuestro gusto Si lo presionamos nos va a salir esta opción de remover o editar Le podemos dar en editar Y aquí donde dice tecla Podemos hacer que cuando presionamos esto Haga la función de teclado De alguna tecla que nosotros queramos aquí O ponerle aquí un nombre O incluso hacerlo más transparente Más transparente Esto aquí dice toggleable Es para que... No recuerdo muy bien Creo que era para que no se pudiera mover Creo que si activamos esto ya no lo pongo mover Exacto, sí, no lo pongo mover Ay, ya no se quita Sí, ya está Uy Bueno, ya lo pongo Ahora sí Remover Listo Ahora En caso de que ustedes no quieran cargar algún control O sea, no quieran comprar los suyos Yo les voy a dejar los míos en la descripción Lo único que vamos a hacer será moverlos Así Vamos a hacer lo siguiente Pero una vez tengan descargado el archivo Que les dejaré en la descripción Vamos a Después extraerlo Y les dejará esta carpetita Fíjense que dentro de esta carpetita Tenga ya todos los archivos Y no haya otra carpeta Porque si es así No les va a funcionar Moveremos la carpeta La vamos a recortar Y vamos a Games Voy a Blancher Punto Minecraft Y aquí lo moveremos Aquí les va a salir esto De mezclar o reemplazar Y cosas por esto Le damos donde dice Mezclar O reemplazar Como les salga Y listo Ya tendrán los botones Ya instalados Fíjense que si tengan bien La carpeta instalada Que la abremos Y tengan acá todos estos archivos Estos son los controles Que hice para ustedes Algunos no son míos Son de otras personas Pero pues Ya todos están calados Y les funcionarán Algunos solo funcionan En pantallas grandes Unos que dicen WQHD Solo funcionan para pantallas Que son grandes Ya que Si ponen uno Que no es para ustedes Les van a salir mal los controles Bueno Otra vez vamos a sacar el trono Listo Vamos donde dice Cargar Y aquí seleccionamos Los controles que queramos Si se fijan aquí Dicen QHD plus Significa que Si tu pantalla No es QHD plus O sea Casi 2K No va a ser compatible O sea Si te van a ver muy grandes O muy pequeños los botones Así que Elijamos uno De los que están acá Si tienes Una pantalla Un poco más pequeña Si se fijan aquí Me salen botones Ya más pequeños A ver Vamos a ver La primera versión De estos controles CrazyMobileJZone Aquí tenemos Muchos botones Ustedes pueden elegir Los que ustedes quieran Y una vez tengan Los controles Que van a querer Dejenme quitar Estos porque están Bien culeros Fuera de pedo Me gustan más Los que yo hice Tienen acá los números Los que dicen NUM Son porque tienen Este pad numérico Que ya agrega aquí Para más comodidad Pero Hay otros que no dicen NUM Por aquí Dice este Que es la misma versión Que este Pero sin el pad numérico En caso de que ustedes No lo quieran Vamos donde dice Seleccionar controles Si seleccionamos El que queramos Y listo Ya nomás cerramos Recuerden darle A seleccionar controles Porque si no Nos van a guardar Y listo Cerramos Y abrimos El launcher Y ya Ya funciona Vean Que me cargan Los controles nuevos Y eso sería todo Espero que te suscribas Deja tu like Y adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video